Más Amparo, vete así Vete todo Vete, vete, vete Vete, vete Más de alo a él No me cuesta todo Vete Maris 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 In ¡Ahora está viendo la campaña de los Andes de San Juan! ¡Ahora está para recupar el chile! ¡Ahora está con la chile de Chihuahua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!